La Policía de Maryland 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 Nosotros hablamos de tres tiroteos Uno aquí en Maryland Uno en Wisconsin Y el tercero no me acuerdo El Estado Pero siempre algo que sube la tensión A veces las cosas Son tan pequeñas O tan comunes Que no se escuchan En los medios de informaciones Pero no hablamos de una realidad Que no existe cada día En Estados Unidos Yacupo, ¿actualmente ya está controlada la situación? ¿Ya está todo bajo la normalidad y el control de las autoridades? Sí, la zona ha sido evacuada. Hablamos de más de mil empleados que fueron evacuados con buses. Obviamente eso por razones de seguridad y también para facilitar la investigación. Y no está más en una situación de emergencia ni de riesgo. A pesar, al principio, el Twitter del condado de Hanford, de la policía de Hanford, de este condado, había comunicado a los residentes de no acercarse a la zona por razones de seguridad. Pero por el momento parece que ya todo se solucionó y falta solo entender por qué eso pasó. Bueno, muchas gracias, Yacupo. Vamos a estar bien pendientes entonces también de las investigaciones posteriores a este tiroteo. Muchas gracias por tu reporte. A la orden. Yacupo, Lucy, corresponsal de La Voz de América, ampliando la información del tiroteo en Maryland, en los Estados Unidos.